¡Suscríbete y activa notificaciones! Veamos que hay en otro canal... ¡Macknecker se estará enfrentando a sus propias creaciones! ¡Hoy presentamos! ¡Una cucharada de tu propio estilo! ¡Macknecker! ¡Yo seré primero en enfrentarte! ¡Soy el poderosititititísimo! ¡Eso no funcionará contra mí, Macknecker! ¡Soy más fuerte! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¿Ahora dónde está tenedor? ¡Ah! ¡Él era el último! ¿Seguro, Macknecker? ¿Qué? ¡Macknecker! ¡Te he estado esperando! ¡Te mostraré mi nuevo poder! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Hasta más fácil! ¡Hasta menos fácil! ¡ мы отрек ao ¿Por qué tu fuego se hizo más grande? No es fuego, es pelo O sea, que tu pelo es de fuego No, pelo, es, pelo O que tu pelo es fuego No, solo, pelo Seguro porque parece más pelo que fuego Mejor hubiera visto YouTube